Un descanso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Y aunque fueras un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague, los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haiga plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo desea amarrarse Porque el juicio es mala paga, y nunca más pensaré tu querer Y con esta crisis mi amor, venga chiquita Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Aunque fueras penitencia, vuelva a dar por amor unos besos Que me quieras, que me quieras, pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo desea amarrarse Porque fuiste, yo te amaba, y ahora solo desea amarrarse Nunca más pensaré tu querer ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!